Por la mañana temprano Y navegar en tus sueños, en un bello amanecer Yo quisiera ser, ay lere lere, quien baña tus pies, ay lere lere Tu noche y tu día, lere lere, y tu amanecer Yo quisiera ser, ay lere lere, quien baña tus pies, ay lere lere Tu noche y tu día, lere lere, y tu amanecer Los minutos son, horas y que suelo Y los días son, añitos de infierno Cuando tú no estás, no quiero vivir Pierdo la ilusión, me quiero morir Si algún día me apartara, ahorita la mía no secaría Sería malabundo, ahorita caía Lo que se marchita En una noche de estrellas, quiero desnudarte el arma Voy a beber de tu cuerpo, y hacerte solo mi amada Yo quisiera ser, ay lere lere, quien baña tus pies, ay lere lere Tu noche y tu día, lere lere, y tu amanecer Yo quisiera ser, ay lere lere, quien baña tus pies, ay lere lere Tu noche y tu día, lere lere, y tu amanecer Yo quisiera ser, ay, lere, lere, quien baña a tus pies, ay, lere, lere, tu noche y tu día, lere, lere, y tu amanecer Yo quisiera ser, ay, lere, lere, quien baña a tus pies, ay, lere, lere, tu noche y tu día, lere, lere, y tu amanecer Yo quisiera ser, ay, lere, lere, quien baña a tus pies, ay, lere, lere, tu noche y tu día, lere, lere, y tu amanecer Gracias por ver el video.